La humanidad está condenada y solo 13 humanos serán capaces de impedir que los dioses hagan este terrible hecho realidad a través de los opuños. La historia comienza con una reunión entre los dioses de todas las religiones y mitologías de la historia, en la que este viejito no tan sabroso llamado Zeus es el mandabás de dicha reunión. Vemos que la junta era para decidir el destino de los humanos, puesto que a lo largo de los años han visto que son una escoria que nunca aprendió de sus errores. Errores como las guerras, errores como haber confiado en tu ex cuando decía que iba a una fiesta solo de chicas o la creación de la pizza con piña. Dios, así que somos una aberración que nunca aprende. Así que con las pruebas sobre la mesa, el viejo quiere saber la opinión de cada uno de los dioses. La cosa es que todos están de acuerdo en eliminar a la humanidad, pero hay alguien que está en contra y defiende al ser humano. Una sabrosonga valquiria llamada Brungilde y su hermana menor. Ella dice que las acciones de los humanos son imperdonables, pero matarlos como si nada sería súper aburrido, por lo que propone que es más interesante probar si ellos son dignos de vivir o morir a través de una batalla entre humanos versus dioses. Ella saca un librito que según el capítulo 13 versículo 69, su párrafo 13.5 menciona que para este tipo de situaciones, los dioses peleen contra el hombre. Estas palabras llamaron la atención de todos en el lugar, así que sin ninguna otra alternativa y con un poco de provocación, llamando cobardes a los dioses, aceptaron de manera unánime ser partícipes del encuentro sin dudarlo. Seus aprobó que se haga esta batalla final, conocida como el Ragnaroth. Yo soy Goedi y este es el resumen de Sumatsu no Valkyrie. En unos minutitos papá. La pechugónica de Brungilde se elige para ser ella quien escoja a los humanos más poderosos de toda la historia. Más adelante vemos un gran coliseo lleno de tanto dioses como humanos en las gradas, clamando y gritando por lo que todos vinimos a ver. Una épica batalla entre el ser humano y los dioses. Y con el super grito del anunciante da comienzo el Ragnaroth. Por parte de los dioses tenemos a este mega Pokémon de tipo eléctrico. Él es Thor. La tranquilidad de Brungilde demuestra que el representante de los humanos también será alguien super poderoso. Nosotros los humanos contamos con el ser más fuerte, sangriento y cruel de toda China. Acompañado de su noble y mamadísimo caballo, tenemos al gran Ugu. ¡Lubu baboso! Bueno, el gran Lubu. Un cara de culo. El gran luchador chino no estaba solo, sino que contaba con un gran ejército que lo respaldaba, junto a unos singulares y alcohólicos buenos amigos apoyándolo todo el tiempo. Con una tocada de cuerno... ¡Ay, qué rico! Da comienzo a la primera batalla del Ragnaroth. Observamos que se quedan quietos unos segundos para posteriormente acercarse tranquilamente el uno al otro. Todos en el público notan esto y creen que ambos se están subestimando. Algo que es confirmado por Brungilde, quien dice que así es como tratan los dioses a los humanos. Lubu da el primer ataque, pero es repelido sin ningún problema por el Martillatos. Para seguido chocar a sus armas. Vemos que este choque hizo retroceder al truenitos. El Pikachu nórdico está a punto de dar su contragolpe, pero primero se nos cuenta una gran hazaña del dios del trueno. Resulta que hace mucho tiempo había un reino rodeado por gigantescos muros, como en Shingeki no Kyojin, en los cuales habían unos soldados encargados de proteger estos muros de ataques como en Shingeki no Kyojin. Hasta que de pronto unos enormes seres atacaron los muros, como en Shingeki no Kyojin. Lograron atravesarlo y a pesar que los guardianes lucharon con todo lo que tenían, esto no fue suficiente para calmar la ira de los gigantes, como en Shingeki no Kyojin. Así que ahora para que estos seres enormes reclamen el reino como suyo, faltaba entrar al castillo principal. Pero no hizo falta, ya que un joven torre les abrió la puerta sin ningún temor. Los abominables seres se lanzaron contra él, pero el truenitos logró aniquilar a todos los gigantes, inclinándose hacia atrás y lanzándole su martillo. Pero esta vez no como en Shingeki no Kyojin. Uno tras otro caía, hasta que el reino estuvo nuevamente a salvo, aunque se le notaba aburrido luego de este logro. Y tenía sentido, pues estos adversarios no fueron ni un calentamiento para nuestro dios del trueno. Volviendo la actualidad, Thor estaba a punto de usar aquella mortal técnica. Todo parecía haber terminado. Pero lo que no sabían es que nuestro mamadísimo representante la paró de pechito como Messi sin ningún problema, para después contraatacar con un corte directo en el pecho del dios, dejando atónitos a todos ante tal suceso. Esto despertó la emoción de Thor y Lubu, pues ambos sabían que su oponente era muy, pero muy pechugón y poderoso. Ahora veamos algo del pasado del chinito sabroso. Resulta que el joven Lubu ya era un formidable asesino desde niño, sabiendo perfectamente que algún día se convertiría en el hombre más fuerte de toda China. Peleó contra osos como Leonardo DiCaprio, pero los derrotaba sin problemas. Luchador tras luchador, todos perdían ante la ferocidad de aquel humano, logrando fama y reconocimiento en toda China. Hasta que llegó al punto en el que entendió que nunca encontraría a alguien que le suponga un reto. Un extraño día habían atrapado a Lubu. El ser más fuerte y adobinable sobre la faz de la tierra estaba por ser ejecutado, aunque luego resulta que este men se había dejado capturar porque estaba aburrido de vivir. Ahora sí, volviendo a la pelea actual, ambos estaban satisfechos por el nivel de poder de su contrincante, el cual se notaba por la sonrisa de ambos. Vemos que el daño que sufrió Thor en el pecho despertó la intriga del viejo, pues él sabía que lo único que podría herir a un dios es el arma de otro dios. Y tenía razón, ya que mucho antes, la Valkiria había juntado a todas sus hermanas para que una de ellas, mediante el Volunt, se convirtiera en su arma. Al final, este método de las Valkirias resultó ser tan efectivo que con un golpe bien dado logran romper uno de los guantes con los cuales Thor era capaz de controlar su martillo sin sufrir daños, complicando las cosas para el dios del trueno. Esto, en lugar de hacer enojar a Zeus, hace que se excite por alguna extraña razón, puesto que no esperaba que las Valkirias, todas juntas, se rebelaran para pelear contra los dioses. Toda la situación parecía estar en contra de Thor. Esto hizo que el pechotas nórdico se recontre en pute y decida pelear en serio, activando el poder secreto de su martillo, y da a conocer su verdadero aspecto. Esto lo explica Zeus, pues nos cuenta que la función de los guantes de Thor no era para protegerlo del martillo, sino que son para proteger el martillo del agarre abismalmente fuerte del dios. Y para nuestra sorpresa, les llega un mensajito a Brunhilde, la cual era la lista de todos los participantes del Ragnaroth, tanto dioses como humanos. Y como no hablo japonés, no entendí en un carajo lo que decía el mensaje. Esta información también es compartida para Zeus, interesándole aún más todo el evento. Pasando con Thor y su martillo Kaioken, latidor super mamadísimo de los dioses, se pone en pose para canalizar su siguiente movimiento, pues nadie nunca había visto a Thor pelear de esta manera. El Pikachu nórdico lanza su descomunal ataque, lanzando su martillo, el cual como si nada esquiva al lugu. Esto le permitió al chino loco ir con todo lo que tenía hacia el dios del trueno. Aprovechando que éste estaba desarmado, pero todo esto era una trampa para que él baje la guardia. El martillo vuelve a Thor, y el choque parece inevitable. Pero no, Lu Bu logra esquivarlo nuevamente. Ahora el martillo se dirigía hacia Thor, pero éste lo sujeta firmemente para tomar impulso y tirarlo sobre su oponente, aumentando la fuerza del impacto, generando como resultado de este ataque una super mega explosión Genkidama Rasengan hiperdestructora de mundos. Esta gran explosión asegó a todo el coliseo, pero cuando se disipó el polvo vemos que nuestro muchacho pechugón, representante, ahí seguía, aguantando todo sin ninguna dificultad. Lastimosamente se termina rompiendo su piernita, y termina arrodillado frente al dios. Que no ponde el cúnico. En ese momento llega el burrito sabanero de Lu Bu a socorrerlo, y motivarlo. Pero no solo lo motiva él, sino al equipo completo de Lu Bu, quienes como si fueran porristas de secundaria, arman su pirámide y gritan. Por acto y milagro de la rosa de Guadalupe, se termina levantando, algo que en la vida real es imposible. Así que ya saben niños, si reciben un martillazo mortal que les rompe ambas piernas, algo poco probable, un lengüetazo de caballo, y porras, no les ayudarán, así que tengan mucho cuidado. Este acto de Lu Bu generó una sonrisa en Thor. ¿Y qué sonrisa para más rara? Para continuar la batalla desde su caballito, recibiendo la admiración de los otros dioses por su determinación en el combate. Lu Bu, sacando fuerza de sus nalgas, agarra la lanza por la punta. Es hora de hacer su mejor ataque. El pelirrojo lanza su martillo para tomar impulso y contraatacar, generando un super choque de poderes. Aunque lamentablemente fue mucho para el humano, quien terminó perdiendo el brazo y la valquiria que estaba en el arma cae desplomada en el suelo de Coliseo. Así que como buen peleador se arranca el otro brazo. Ya sabes, para que haga juego con su otro brazo, cosa de mamados, nunca lo entenderemos. Ahora sí, finalmente, nuestro representante lo ha dado todo en batalla, por lo que realiza un ataque suicida con todo y caballito, con una sonrisa en el rostro, demostrando que ha sido el fin definitivo para Lu Bu, uno de los seres humanos más poderosos del planeta. Y pum, un headshot. Thor lo mandó al lobby, y así anunciando que el ganador de la primera ronda del Ragnaroth es el Pikachu nórdico. Esto alegra al viejete de Zeus y a los demás dioses, quienes por un momento creían que perderían la pelea. Todos en el lado de los humanos lloran la pérdida de su representante, así que con un brindis le dan el último adiós. Thor procede a retirarse a descansar. De pronto el caballito, junto a todito el ejército humano, se disponen a vengar a su líder. Un poquito bastante sims de lugo resultaron todos. Así que el dios de los impactruenos se dispone a enfrentarlos, y de un super madrazo eléctrico logra madrearse a todos. Mientras esto sucedía, la loli del grupo mencionó qué pasaría con ellos. Aquí Bronhilde le explica que al participante que pierda será reducido a nada, junto con todo su equipo. Esto la deja con cara de WTF bro. Pues aquella chica que ofreció ser el arma de Lubu era una de sus hermanas, y ya nunca más la verán. Ella responde que no ganarán el Ragnaroth estando tristes, y solo les queda seguir adelante y esforzarse mejor la próxima vez, pues el destino de toda la humanidad estaba en sus manos. Así que con esta meta en juego, Bronhilde saca su iPhone, y se dispone a escoger al siguiente peleador, cuyo nombre, o como lo llaman, es el número uno. Tu peto en mi desayuno. Espera, espera. Eso era al revés, la fruta, ma. Jajaja. Volviendo al coliseo, vemos a todos impacientes por el segundo encuentro. Por el lado de los humanos tenemos al número uno. El primer puesto. El number one. El primer hombre. El que dio inicio a toda nuestra raza. El creador del logo del Apple. Nuestro padre, Adán. Y por el lado de los dioses tenemos... Una puerta. Es que hubo un cambio de luchador. Ah, está bien. A lo lejos una melodía dulce y tranquilizante suena. Varios enseguida la reconocen y observan que lo hizo este hombre, con su violín. La nana dice que su nombre es Hermes. Pero realmente, él iba a presentar al verdadero contrincante. El viejisisisisísimo de Zeus. El vejete le ordena a Hermes que se suelte unos pinches cumbiones para motivarlo. Así que este violinista, junto con varios instrumentos mágicos, se dispone a hacerlo. Este viejo con olor a fórmoles empieza a lanzar unas buenas emotizas insanas. Y de pronto, hijo de su pinche madre, qué piernotas. Pasa rutina, papá. Y qué pechote. Ahora sí, el viejo ya está listo para pelear. Sin duda, Adán tendrá que rogarle a Dios para que gane la pelea. Ah, no. Espera, Dios está en su contra. Mucho antes de esta presentación, vemos que quien realmente iba a pelear es este pitufote. Pero Zeus, tranquilamente, le dice que aún no era su turno. Él dice que el turno del viejito era para el último. Pero él seguía insistiendo que le tocaba a él, causando que el pitufote saque sus multiojos, pero es sometido de un toquecito en el hombro. Esto termina enojando al azulito, tanto que quería madrarse al viejo. Pero como decía mi mamá, juegos de manos, juegos de villanos. Y le termina cediendo su turno en el Ragnaroth. Volviendo ahora sí con la pelea, vemos que Adán también trajo su alquiria para batallar. Una especie de loli, la cual salta del Pegaso y con una clara referencia a Miguel Ángel, la obra de la creación de Dios, hacen el Volunt, creando un puño de acero. Bueno, esperamos que le sirva de algo. Ahora sí, que lo vengo diciendo desde hace rato. Por fin comienza el encuentro. Zeus decide tomar la iniciativa y con unos brinquitos se lanza de frente a golpearlo, pero es esquivado sin ninguna dificultad. Seguido de una cadena de golpes, los cuales también son esquivados como si nada. Al igual que esta patada, la cual estoy seguro que mató a uno que otro del público. Zeus le dice que eso fue divertido, pero nunca ganará si solo se pasa esquivando ataques. Por lo que le causó un corte en la cara. Analizando los ataques de Adán, el vegestorio nota que son exactamente los mismos que él. Le propinó, solo que este viejete los está recibiendo todos, causando impacto entre los espectadores. Todo esto es gracias a estos ojos para nada parecidos a un Sharingan. Los cuales le permiten copiar a la perfección lo que sea que observe. Generando que Zeus se mueva súper rápido, con el fin de que no pueda observarlo claramente. Pero igual lo logra imitar a la perfección y ¡pum! El viejo es lanzado hacia la pared. Aunque esto recién estaba comenzando, Zeus se pone aún más ultramamatísimo. Y soplando su manito, se dispone a ejecutar su super golpe definitivo. El puño del dragón. Deja en los comentarios si entendiste la referencia. Y como ya se veía venir, Adán logra copiar el ataque. Y darle la putiza de su vida al dios de los dioses. El ahora ya derrotado, Zeus. Ante todo esto, Hermes se pone a analizar la pelea junto con Ares, el dios de la guerra y otro hijito de Zeus. La cosa es que entre los dos deducen que Adán copió el movimiento de Zeus al mismo tiempo que lo realizaba. Superando toda velocidad existente y rompiéndole los cachetes de marrana flaca al padre de los dioses. Asustando a Ares pues entendería que ni entrenando un millón de años lograría vencer a aquel humano. Esta victoria conmocionó a todos los del coliseo. Pues era la primera vez en toda la historia que un humano lograba vencer a un dios. Hasta la loli siente miedo ante tal poder. Por lo que Brunhilde le cuenta que todo esto fue gracias a sus ojos y al resentimiento que tenía Adán hacia los dioses. Bueno, supuesto resentimiento ya que más después se plantea otra cosa. Pues mucho antes él era un hombre libre, sereno de la vida, lleno de comodidades allá en el paraíso del Edén. Pero lo que no sabía es que su paz estaba a punto de terminar. Pues su pareja, Eva, había sido acusada de comer el fruto prohibido. Ella dice que es mentira pero justo una serpiente con forma de reptiliano la acusa de lo contrario. Resulta que el reptiliano la estaba acusando en el paraíso. Las palomas intentaban ayudar a Eva y junto con una manzana que le cayó en la cabeza de esta serpiente es que ella logró liberarse. Así que en un acto de venganza decide morder el fruto prohibido y acusarla por ello. Y como todos en el juzgado resultaron ser dioses, al final terminan sentenciando a Eva al destierro del paraíso. Esto la desconsoló porque nunca volverá a ver a su amado Adán. Alegrando al reptiliano, pues si Eva no era de él, no sería de nadie. De pronto vemos que alguien entra por la puerta del juzgado. Era un guardia, el cual termina desplomándose enfrente de todos. Resulta que era el gran Adán, acompañado de una canasta de manzanas del fruto prohibido. Todos preguntan qué carajos hacía ahí. Así que él se pone a mostrar por qué estaba ahí. Mordiendo las manzanas prohibidas y escupiéndolas a frente a la mirada de todos los dioses. Adán se terminó todo el cesto y se acercó a Eva ofreciéndose a ser desterrado junto a su amada por el acto que cometió. Esto recontraemputó al peje lagarto, quien devolucionó a peje lagarto super saiyajin nivel 2 y se dispuso a enfrentarse con Adán, atacándolo de un garrazo, pero como activó su sharingan justo a tiempo, logró matar al peje lagarto e irse del paraíso junto a Eva. Volviendo al presente, llega Eva para celebrar la victoria de su esposo junto con Cain y Abel. Mientras que Brunhilde se alegraba porque todo salió según su plan, a pesar que no tenía planeado que el viejo sea el oponente de esta ronda. Y para hacerlo oficial, el anunciante nombra ganadora a... Hijo de su tía. Zeus sigue en pie, y con una acomodadita de cuello vuelve al ruedo. Pero antes de continuar, el anciano le pregunta por qué está ahí si no tiene ningún odio hacia los dioses. Y él como si fuera el prota de la serie, dice que lo hace por el bien de su descendencia. O sea, tú, yo y cualquiera que está viendo este video. A no ser que haya un dios que esté viendo esto en ese caso, no lo está haciendo por ti, bro. Aunque igual deja tu me gusta que eso me hace muy feliz. Adán protegerá con su vida a sus hijos. Volviendo con la pelea, vemos que dichas palabras lograron cautivar a todo el público, tanto dioses como humanos. Aunque a Zeus no le hizo ni pizca de gracia estas palabras. Así que en un acto desesperado, decide recurrir a una de sus últimas cartas. Aplastarse el cuervo, autodeformándoselo y así dando creación a lo que parece ser la forma final de Zeus. O sea, igual que tú luego de perder septiembre sin Fab. Zeus forma ben... diamante. Y con una sonrisa en su huesuda cara, es que el viejo promete dar pelea. Hermes y los demás dioses dicen que debido a su vejez no logrará aguantar. Así por más de cinco minutos. Según parecía, Zeus había comprimido sus músculos hasta el límite, conteniendo una energía inimaginable en cada uno de ellos. Esto generó que Adán sin saber a lo que se enfrentaba, se pusiese en guardia. Listo y preparado para lo que viene. De un brinquito, se prepara para un derechazo, pero es esquivado e imitado sin problemas por Adán. Ahora le da un izquierdazo, pero nuevamente lo esquiva y contraataca con la misma técnica. Lo intenta en repetidas e insistentes ocasiones, pero sigue fallando. Golpe tras golpe, Zeus recibía a cada uno de ellos. Mientras Adán continuaba intacto como si nada. Todo parecía estar cantado. La victoria de Adán se veía venir cada vez más cerca. Imitación tras imitación. Pero justamente, esto era lo que Zeus quería. Algo que Brungil denota. Ya que luego de un rato, Adán empieza a sangrar por la nariz, a causa de la sobreexigencia de los ojos. Desde el inicio de la batalla hasta el punto donde estamos ahora. La Valkiria parece desesperada, pues nunca imaginó que el viejo lograría encontrar una debilidad para nuestro representante. Pero ojito. Zeus también estaba al límite, pues minuto tras minuto su cuerpo, a causa de los golpes recibidos, su extrema vejez y aguantar tanto tiempo en esta forma, causarían que todo su cuerpo sucumba. Así que ahora esta batalla se había vuelto una lucha por ver quién resistía más. Patada y puños. Adán repetía lo que sea que el viejo intentase. Pero Zeus parecía inmutarse ante la cantidad de daño y seguía con el mismo método. Todos en el público notaban la posición en la que se encontraban los contrincantes, poniéndose de pie para apreciar mejor dicho acto. Cautivados por la determinación de ambos bandos. Inclusive la loli y soltó unas lagrimitas. Hasta yo mientras grababa esto. Vamos Adán, tú puedes. Aposté mi casa a tu nombre. Por favor no me decepciones, te lo ruego. Y para mi buena suerte, Adán logra darle una putiza directa a Zeus. Pero para mi mala suerte, esta le hizo sangrar. Causando que una de las gotas caigan en su ojito bonito de mi Adancito. Desquebrajándolo, haciéndolo sangrar en ojos, nariz y oídos. Y por primera vez en su vida, pum. Un headshot directo a nuestro bello rubio. Pero no lo logró tumbar. Otro golpe más, pero tampoco lo derribaron. Golpe, golpe, golpe. Zeus logró voltear la situación. Acorralando a Adán tras una cadena de interminables golpes divinos. La loli que ve a Adán ya no puede ver más. Y Brunhilde nos revela que aquella gota de sangre dejó completamente ciego a Adán. Todos en el lugar ruegan por que esta masacre se termine. Clamándole a Zeus que tenga piedad. Aunque solo hizo falta uno de los lloriqueos de un bebé del público para que Adán se disponga a intentar voltear la situación. Ah no, espera. Ya se lo madrieron definitivamente. Mielda, perderé mi apuesta. Resulta que Adán se dejó dar este último golpe. Para poder sujetar a Zeus de sus pocos cabellos. Y que junto al puño de hierro de la Valkiria empieza a darle unos buenos golpes. Duraron por un buen rato. Hasta que de pronto ambos se soltaron los cabellos al mismo tiempo. Pero siendo Adán quien se mantuvo de pie. Mientras que el vejete yace a sus descalzos pies humanos. Y con una bastante gráfica escena de Zeus colapsando porque no pudo soportar más. Es que Adán es aparentemente declarado el ganador de la segunda ronda. Dejando muy sorprendidos a los dioses. Pero caras llenas de alegría por parte de los humanos. Lastimosamente algo raro pasaba. Y Eva lo notó. Adán no se movía de esa posición. Esto es increíble. Adán ya había muerto hace mucho. Inclusive antes que Zeus colapsara. Pero su determinación fue tanta que aún sin vida continuó de pie. Dando golpe tras golpe. Quizás de manera involuntaria. Pero fueron los causantes de que logre aguantar tanto. Para su desgracia. Como Adán fue el primero en morir. Fue declarado perdedor de la segunda ronda. Dándole la victoria nuevamente a los dioses. Pero logrando el respeto de Zeus. Por aguantar tanto. Diciéndole que si esto fuese un torneo de resistencia. Sin duda habría ganado el humano. Así que debido a la muerte del humano. Significó la destrucción definitiva de su cuerpo. Así como el de la loli valquiria que lo acompañaba durante toda la batalla. Las cosas parecían imposibles para los humanos. Pero esto no evitó que brindaran honores ante la pérdida de Adán. Haciendo que todo el público humano se levante en señal de respeto. Sobre todo sus hijos. Los que habían entendido que por primera vez. Un humano podía defenderse. Y pelear al mismo nivel que un dios. Y más si ese dios es Zeus. No mames el Ben tenía varias pinches formas. Como el hijo de su tía de Freezer. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Esto causó que la loli fuese donde Brunhilde. A que le den una explicación del por qué su hermana valquiria había sido eliminada si no sufrió ningún daño considerable en la batalla. Vemos que llegó otra hermana la cual explica que en el momento en que una valquiria se une con un humano. Estos se fusionan en cuerpo y alma. Compartiendo el mismo destino. De lo que le pase a su portador. Esto hizo entrar en llanto a la loli. Pidiendo un abrazo de su hermana. Aunque de pronto nota que la están abrazando muy fuerte. Ella levanta la mirada. E hijo de su pinche madre. Que carota madresota. Resulta que en realidad esta valquiria tiene dos personalidades dentro de sí. Algo así como launch de Dragon Ball. Aunque luego se calma. Tranquilos. La que sí estaba recontra amputada era Brunhilde. Quien tragaba pasteles como si no hubiera un mañana. A causa de su estrés por perder ya dos rondas. Así que debía de ganar a cualquier costo. Recibió un WhatsApp el cual le decía que Poseidón sería el siguiente oponente. Esto hizo dudar a la loli del por qué mandaban a sus dioses más fuertes en las primeras rondas. ¿Acaso querían ganar sin perder ni una sola ronda? ¿Acaso por primera vez en su inmortal vida sentían miedo del mortal poder que tenían los humanos? No lo sé. Déjame en los comentarios. Esto hizo que Brunhilde sacaría su lista de guerreros. Analizando quién podría ser el mejor en contra del hermano de Zeus. Hasta que de la nada aparece Kojiro Sasaki. Uno de los luchadores de la lista de Brunhilde. Quien se había escogido a sí mismo. La loli nota que en su foto se veía más joven. A como lucía en la actualidad. Ya que cuando un alma se convoca al combate. No regresa a la edad en la que murió. Sino que regresa a la edad en la que su cuerpo se encontraba en la mejor condición. Vemos que Brunhilde se levanta de la mesa a verificar esto. Pero tira una jarra de leche que ahí se encontraba. La cual es recogida por Kojiro con su espada. Para luego pasar a comerse las sobras del pastel de la Valkiria. La loli cree que se trata de un impostor. Pero Brunhilde lo niega. Ya que la manera en la que atrapó la jarra es digna de un maestro de la katana. Esto es reafirmado por Kojiro. Quien dice que fue convocado ahí hace 400 años. Tiempo en el cual estuvo practicando la técnica con su espada. Y que ahora así todo viejito. Se encuentra en su mejor momento. Ahora vemos que modificaron el campo para que parezca un océano. Algo que todos en el público notan. El anunciante presenta la tercera ronda. Preguntándose de paso por qué los dioses hacen que la pobre raza humana sufra de esta manera. Ah no lo sé porque si no lo hacemos valemos madres y nos vamos a morir. Piedad. Ahora si da inicio a la presentación de los luchadores. Por parte de los dioses. El acuático. El mojado. El que huele a pescado todo el tiempo. El azulado y rubio. Po. Seidón. Un aire de incertidumbre se respira en el ambiente. Al ver a tal oponente frente a ellos. Y por el lado de los humanos tenemos al mejor espadachín de toda la historia conocida. Llegando airoso en su barquito. Será Inuyasha. Será Killer Bee. Será Zoro. Será Horomaito. No. 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 Y no mames el último si ni siquiera usaba espada. Se trata de nada más y nada menos. Ni nada más. Ni nada menos. Que. Kojiro Sasaki. Aunque ya lo vimos antes así que la emoción es nula en estos momentos. Todo el público del lado de los humanos se sorprende por la edad de su representante. Alegando que inevitablemente perderá contra el dios de los mares. De pronto vemos a un niño gritando a lo lejos que él no merecía el título del mejor espadachín de todos los tiempos. Alegando que su padre le ganó a Kojiro hace mucho tiempo. Y que debería ser él quien tenga ese título. Algo que es reafirmado por alguien del público. Y por otro más generando caos y descontrol por parte de los espectadores humanos. Algo que la loli nota pero su hermana dice que solo les queda creer que lo logrará. Así que apuñando su espada. Arrojando su funda al agua. Se dispone a hacer unos toques al suelo. Los cuales causan vibraciones que todos notan. Inclusive los dioses. Quienes se sorprenden al ver el nivel de este espadachín. Luego de esto el anunciante da grito. Que inicie el encuentro. Los contrincantes lo escuchan. Pero parecen no inmutarse ante esta señal. Generando aún más tensión en el ambiente. Hermes estaba viendo la pelea con su hermano mayor. El cual menciona que Poseidón está esperando el primer ataque para saber cómo contrarrestarlo. Pero es refutado por Hermes. Quien dice que él no necesita hacer eso. Puesto que es el dios de los mares. Aniquila a cualquiera que se cruce por su camino. Por esta razón Kojiro decide empezar. Empezar corriendo hacia su oponente para rebanar. Hijo de su santa motor. Ya lo atravesaron. Jeje te engañé. Esto era una predicción que había hecho el espadachín por si atacaba de frente. Esto hizo que el niño crea que se pone a sudar simplemente estando quieto. Insistiendo con que su padre. O sea este tipo todo barbón todo panzón todo feo. Sea merecedor del título de Kojiro. Quien en serio nota lo que está pasando es Hermes. Este se dio cuenta que Kojiro está pensando todas las posibilidades de ataque. Y esta es la razón del porqué de su sudor. Mientras Ares. Él le tira piedras a los aviones. Es un tonto y dice que también lo notó. Claro que sí. Resulta que ya en su mente había planeado su ataque 18 veces. Y en las 18 veces terminaba muerto. Disminuyendo sus posibilidades de éxito a prácticamente cero. De hecho tú tienes más posibilidades de declararte a la morra que te gusta. Y ella te diga que no. ¿Qué esperabas un sí? Es mejor que te lo diga yo a que te lo diga ella. Venga eche un abracito. La loli está preocupada por Kojiro. Pues sabe que no puede atacar de ninguna manera. Destacando que Poseidón es el más temido de los 12 dioses del Olimpo. Brunhilde le dice que está en un error. Puesto que antiguamente en realidad eran 13 dioses. Pero infortunamente uno de los 13 dioses fue asesinado por Poseidón. Reduciendo su número a 12. Esto conmocionó a la loli. Pues no sabía que un homicidio entre dioses fuese capaz de ocurrir. El nombre del caído era Adamas. El cual no era un dios cualquiera sino que era el hermano de Zeus y Poseidón. Hermano de su mismo ejecutor. Wow. Yo pensaba que tenía problemas familiares. Esto ya es otro nivel. Y seguro te preguntarás ¿Quién caracoles es Adamas? Para que Poseidón lo mate. Pues te cuento que hace mucho muchísimo tiempo. Allá cuando Chabelo tenía 50 años. Solía haber un castillo flotante. En donde vivían a trolls con el mismísimo Adamas reinándolos. Pero él se encontraba algo bastante enojado. Ya que luego de una pelea que tuvo con sus hermanos contra unos gigantes. El hijo menor Poseidón fue declarado como dios principal entre los tres dioses. Por lo que organizó una rebelión. Y liberó a todos los demonios habidos y por haber. De todos los reinos. Con el fin de que ellos sean su nuevo ejército. Cegado porque su hermano menor nunca lo respetaba. Y se armó una batalla final entre ambos. Adamas enfurecido decide dar el primer ataque. Pero solo bastó un cruce de miradas entre ambos. Para que Adamas baje la guardia. Y Poseidón lo atraviese sin dudarlo. Apagando su vida para toda la eternidad. Ah y Hermes estaba de chismoso escondido viendo la pelea. O algo más que eso. Ya que aparentemente. Este dios sin vergüenza. Apoyaba a Adamas o algo por el estilo. No se sabe. Volviendo a la actualidad. Se dice que debido a que Poseidón sigue siendo el dios principal. Todo lo que dice es ley. Es más. Este desgraciado formó el rumor de que Adamas nunca existió. Logrando convertirlo en realidad. Logrando que nadie refute o objete dichas palabras. Pasando con la pelea. Siguen sin dar un solo movimiento. Por lo que Kojiro en un intento por querer probar algo. Se sienta a pensar. Ya que no quiere perder otra vez. Pero a que se refiere con otra vez. Te estarás preguntando. Pues te cuento que en todos sus años de vida. Kojiro no ha perdido una vez. Ni dos veces. Sino que nunca ha obtenido ni una sola victoria. Por lo que fue conocido como el mayor perdedor de la historia. Cuando él era joven. Solía entrenar en un templo. Pero siempre tenía una actitud relajada y despreocupada. Y a pesar de que tenía cierta habilidad para bloquear ataques. Siempre terminaba perdiendo o rindiéndose en el último segundo. Consiguiendo burlas por todos en el dojo. Pero él siempre hacía algo. Algo que nadie notaba. Y era pensar y analizar cada situación. Es así como un día se cruzó con un conejo por ahí. Él se empeñó en seguir su manera de moverse. Hasta que inevitablemente logró copiar de manera exacta todos sus movimientos. Y alcanzó a atrapar al conejo. Por lo que ahora con una nueva meta. Se propuso analizar cada movimiento de los seres de la naturaleza. Desde simples presas como ranitas. Hasta depredadores como las serpientes y águilas. Luego de seis meses de entrenamiento. Decide regresar al dojo. Y retar a su maestro. Consiguiendo una sorpresa para todos. Sobre todo de Kagekatsu. Quien lo reta a un duelo. Pero solo bastó un movimiento. Para que sea derrotado. Al menos en su imaginación. Y termina a los pies de Kojiro. Vemos que consiguió la aprobación del maestro. Para pelear en un duelo. Pero como lo superaba en habilidad. Se rindió. Y se fue para siempre del dojo. Después de un tiempo. Vemos que ha vivido en una pequeña casita. Hasta que un día recibe la visita de su maestro. El cual se encontraba ciego por una enfermedad. Pero eso no le impidió que notara el duro entrenamiento de Kojiro. Derrotando a cada uno en el dojo. Representando a través de troncos. A los cuales se hacían pasar por ellos. Y muy en el fondo del todo. En dicha casa. Había una pared con un gran corte. Y un nombre escrito. Era el nombre del maestro. Indicando que ya había ideado. Y conseguido un método efectivo para derrotarlo. La razón de la visita del maestro. Era para ofrecerle un puesto como profesor de esgrima. Con la esperanza de ser alguien grande en el futuro. Este la rechaza. Con el motivo de que seguirá en una travesía. De derrotas y derrotas. Pero que se volverían futuras victorias en su mente. Dojo tras dojo. Maestro tras maestro. Siempre era derrotado. Pero como ya sabemos. Su capacidad de análisis. Permitió que siempre estuviese un paso adelante de todos. Dando inicio con el apodo. Del perdedor. Más grande de la historia. Volviendo con la pelea. Kojiro sabe que rendirse no funcionará esta vez. Por lo que se pone en posición de pelea. Y con un ligero toque de manos. Dispersa ventiscas alrededor de todo el coliseo. Para seguido atacar de frente a Poseidona. Aunque es esquivado fácilmente. Para luego volver a levantar su katana. Y hacer un segundo ataque. El cual a duras penas. Logró evitar el dios de los mariscos. Todos los dioses admiraron su velocidad y manejo de su espada. La cual era una valquiria por cierto. Dándole a todos los ánimos suficientes. Como para creer que tienen una posibilidad de victoria. Esto generó que Poseidón por fin mire a los ojos a aquel humano. Y se disponga a caminar hacia él. Y era para salir múltiplos ataques. Con su tridente. Los cuales Kojiro esquiva. Mientras lentamente avanza hacia su oponente. Brunhilde le explica a la loli la habilidad de predicción de Kojiro. Luego que todos los ataques de Poseidón terminan. Kojiro da un salto hacia atrás. Y aunque exhausto. Sale ileso de ahí. Recibiendo una gran ovación por dichos movimientos. Esto generó una sonrisa de Poseidón. Quien extrañamente se puso a silbar. Lo cual solo era para dar inicio a su siguiente ataque. El cual resultó ser más rápido de lo que Kojiro predijo. Recibiendo un corte limpio al costado de su estómago. Originando que Poseidón le hable por primera vez al humano. Con el punto de burlarse del espadachín. Por no lograr predecir ese ataque. Generando una cara digna de un meme. Y que cara para más fea bro. Sin duda en el manga se ve mejor esa sonrisa. Que hablando de manga. Tengo un resumen del manga de la primera temporada. Por si lo quieres ver. Bueno. Volviendo con la lucha. Vemos a que esta herida no es tu Kojiro. Sino que lo motivó a más. A seguir peleando. Aunque todos los dioses del público le gritaban que nunca ganaría. Pero todos se ponen en silencio nuevamente. Con una simple miradita del dios de los mariscos. A todos los dioses. Hasta la loli se caga del miedo con su sola presencia. Esto dejó perplejo a Kojiro. Pues esperaba más humildad de su parte. Con sus amigos. Amigos. Los dioses no necesitamos amigos. Dice Poseidón. Esto causó que el espadachín sintiera pena por tales palabras. Diciendo que esa no sería una manera de vivir para él. Generando la furia del dios. Causando que lo quiera atacar. Kojiro demuestra ser más hábil. Y puede con todo lo que le ataquen. Dejando perplejos a todos. Por tal ferocidad de aquel dios. Hermes deduce que lo hace. Para que Kojiro no le dé tiempo de pensar. El siguiente movimiento. Algo que parece no ser tan efectivo. Ya que él lo sigue haciendo. Luego de un momento. Entendió que cada vez que se acercaba a Poseidón. Él se alejaba. Impidiéndole atacar. Por lo que decide lanzarse hacia él. Y con un espadazo. Que se ha esquivado. Logra dar vuelta a su espada. Empuñándola otra vez. Pero para su mala suerte. No logra hacer efecto. Y para su aún más mala suerte. Su espada es quebrada por el tridente. Todo apunta a que ya era el fin del encuentro. Hasta la loli piensa eso. Pero lo que no sabía. Es que aquel espadachín. Tramaba algo. Algo que ya había vivido con aquel hombre. El padre de este mocoso. Resulta que aquel suceso ya vivido. Era que hace mucho tiempo. Ocurrió una famosa batalla. Entre Kojiro y Musashi. Resulta que en aquella vez. Ambos pelearon y pelearon hasta más no poder. Estaban listos para pelear hasta la muerte. Pero disfrutando cada maldito segundo de la pelea. Al máximo. Al final. Kojiro fue el primero en morir en aquella batalla. Y... Fion. Se terminó el recuerdo. ¿Qué? ¿Creían que era más recuerdo? Pues no. Volviendo a la actualidad. El espadachín le pregunta al dios. Si alguna vez ha sentido respeto o admiración por su oponente. Aunque él ya sabía que la respuesta era no. Por lo que aún con la espada rota. Decide seguir combatiendo. Pues en esa arma. Estaban todos los sueños. De aquellos hombres. Que fortalecieron intelectualmente a Kojiro. De pronto. Dichas armas se metían una gran luz. Vemos que eran por la valquiria. De dos personalidades. Quien gracias a su dualidad. Logró crear dos nuevas espadas. Con las cuales podía seguir en pie de lucha contra el dios. Ahora con esta nueva mejora. Kojiro puede pelear más cómodamente. Frente a los ataques del dios. Ataque tras ataque. Su compañero del público. Nota que cada movimiento. Es una réplica exacta de un oponente. Que alguna vez estuvo Kojiro. Y es así como por fin. Él logra sacarle sangre a Poseidón. Pero esperen. Que no es una. Son dos. Son tres. Son cuatro. Cinco. Son muchísimos cortes en el cuerpo de aquel dios. Con olor a calzón. Recibiendo aplausos y elogios por tales maniobras. Aunque no fue un daño considerable para Poseidón. Inclusive coge su propia sangre. Para levantarse el cabello. Y burlarse de Kojiro. Lo peor está por venir. Ya que este dios metrosexual. Empieza a dar ataques. Con una velocidad de nunca antes vista. Los cuales si causan un daño considerable. Ante el viejo senil espadachín. Por más que intente predecirlos. Era muy rápido para ello. Volteando la situación completamente. Toda la posibilidad de victoria. Era imposible. Pero a lo lejos. Se escuchan los gritos. Que clamaban por su nombre. Kojiro. 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 Eran todos con los que Kojiro. Había luchado antes y perdido. Quienes daban todo lo que tenían. Para que aquel viejo espadachín. No pierda la esperanza. Esto super mega motiva al humano. Quien entró en una trance de batalla. Permitiéndole calcular. Todo lo calculable e incalculable. Y predecir que tu novia. Te está engañando en estos momentos. Bueno el tipo puede predecir todo. Es un maldito Nostradamus. Logrando esquivar. Todo lo que le lanzaba este dios. Aún con todas sus heridas. Y teniendo cara a cara. Fake to face. Jeta con cara de dios. Zaz. Adiós brazo. Zaz. Adiós otro brazo. Y con una rebanadita más. Adiós Poseidón. Todos lloran de felicidad. Por parte de los humanos. Y las Valkirias. Era oficial. El viejo espadachín. Había logrado lo impensable. Vencer a un dios. Al mismo tiempo que conseguía. La primera victoria. En su vida. Que bien. Premio doble. Decía Kojiro. Mientras los dioses decían. ¿Qué caracoles está pasando acá? Mientras veían el cuerpo. Ya inerte de Poseidón. Ser desintegrado. Junto a su tridente. Desintegrándose. Frente a una profunda admiración. Del actual ganador. Al ver por últimos segundos. A su contrincante. Brunhilde. Pudo demostrar a los dioses. Que los humanos. Podrían darles batalla. Es hora de retirarse Kojiro. Pero aparece. No poder dar. Ni un solo paso. Puesto que cae al suelo. Pero es detenido. Por la espada. Hecha Valkiria nuevamente. Quien la ayuda. Una vez más. Aún no es momento. De cantar victoria. Pues aún quedan. Varias batallas. Por presenciar. Y nosotros. Aún vamos perdiendo. Dos a uno. Luego de todo esto. Pasamos con el herido Zeus. Quien ni se pone triste. Por la muerte de su hermanito. Él dice. Que no se puede hacer nada. El humano resultó. Ser más fuerte que él. Y no solo eso. Sino que admite. Que los humanos. Son seres bastante fuertes. Pero ellos. También estarán dispuestos. A hacer las cosas. En serio. Y se suponía. Que era el turno. Del pitufote. Pero Zeus. Lo detiene nuevamente. Con el fin. De que sea un dios griego. Quien pelee. La próxima ronda. Ya que quieren su venganza. Nombre. El shiva azulito. Nadie lo respeta. De seguro. Le van a cortar sus brazos. Por put. Si. Si es spoiler. Volviendo con la loli. Estaba buscando. A su hermana. Para avisarle. Que ya empezaría. La próxima batalla. Hasta que la encuentra. Hablando con Hermes. Ella le pregunta. De que caracoles estaban hablando. Pero nuestra pechuna. Valkiria. No responde nada. Demostrando. Que algo. Se estaba cocinando. Entre estos dos. Vemos que la próxima ronda. Se producirá. En una réplica de Londres. Durante el siglo XIX. Terreno. Que fue propuesto. Por el lado de los humanos. Y del lado de los humanos. Tenemos. A un asesino. Un killer. A un heroico. De Free Fire. Espera. Eso último no. Tenemos. A Jack. El Destripador. Y por parte de los dioses. Tenemos. Al mamadísimo. De Hércules. Si quieres que resuma. La siguiente parte. Este video. Tiene que llegar. A los 20 mil me gustas. Y 2 mil comentarios. Y por favor. Sígueme en Instagram. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamán de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.